También hice una experiencia del jarabe integral de KGE y de la hoja de KGE. Son dos cosas diferentes. La primera experiencia que hice fue utilizando la hoja sola de KGE en pollos parrilleros. Los pollos parrilleros, que estaban en un galpón, se separaron 200, eran 20.000, se separaron 200 y le puse a la ración que va comúnmente a los pollos 2% de hoja de KGE, de hoja molida, picada de KGE. Y vimos para qué hicimos este experimento, para ver si había alguna alteración en el gusto del pollo. Ese fue lo que el experimento buscaba, usar al KGE a ver si había alguna alteración o mejoraba o hacía algo en la carne el pollo. Se faenaron los pollos de todo el galpón con 2% de KGE y se faenan y después se preparan, se seleccionan trozos de piezas de los no tratados y damos a degustar el pollo A y el pollo B para ver si había cambiado el gusto del pollo. Los 30 que participaron en este experimento notaron de que había un cambio del gusto. O sea, le sacó el gusto del pollo, lo suavizó mucho y quedó muy bueno. El experimento en sí había salido tal cual lo planeamos y sí era efectivamente, alteraba las condiciones organolépticas porque cambiaba el gusto del pollo, lo mejoraba mucho. Al pasar la semana me llaman y me dicen, Doctor, los pollos que fueron tratados con hojas de KGE tuvieron más peso que los otros. Y entonces comencé a investigar este asunto y en principio pensé que ese problema se producía porque esa ganancia de peso, porque el KGE, la hoja, tiene tres antibióticos y se comporta como un promotor de crecimiento. Sin embargo, con el correr del tiempo, rectifiqué estos datos y he visto que el KGE no solamente actuaba en lo que es la acción antibiótica, sino también su comportamiento en el páncreas. Y ahí pude ver cómo funciona el KGE en la producción animal. Cuando se interesa el páncreas en todo esto, no solamente por el comportamiento que tienen los tres antibióticos a nivel intestinal, sino también por la función que cumple el páncreas. Nosotros, el KGE, tenemos muchas propiedades agroindustriales que iremos mostrando en diferentes programas, como la peritización, el uso de la rama seca, el uso de la hoja seca, el jarabe para uso agrícola y también lo que es la esencia para el tratamiento de alcoholes. El KGE no es solamente un edulcorante, es toda una promesa para la producción agropecuaria.